Es decir, que es probablemente la provincia y también la capital donde más se ha notado la bajada. Es decir, yo creo que han hecho un esfuerzo absolutamente extraordinario y ha hecho que los datos de Soria epidemiológicos en general mejoraran mucho. Ahora mismo, según los datos, tenemos una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 17,12. Las PCR positivas han sido 10,7, están ahí en ese indicador un poco justos. La incidencia acumulada está bastante lejos de esos 500, están en 171. Y la ocupación de UCI en estos momentos está al 50% de la capacidad con seis pacientes COVID. Evidentemente, el coordinador clínico de las UCIs habla todos los días con los jefes de servicio de las UCIs y si se produce alguna situación en la que haya que tomar decisiones, se toman. De momento, es vigilancia muy cercana de la situación. Gracias. Gracias.